Hablé con Miguel. ¿Qué? Sí, ya le dije quién soy. Pero si esa es la madre de todas las noticias. Ay. ¿Pero por qué no estás tan emocionada? ¿Te ha ido mal? No. Todo fue como si nunca hubiésemos dejado de vernos. Lo malo es que Nicolás ya le ha puesto fecha a la boda. Y es en una semana. Así que solo tengo ese tiempo para poder escapar con Miguel y con mi familia. Vamos. Mi querida Lucía. Quiero poner a tu entera disposición a Miguel. Él es mi mano derecha y mi esclavo de confianza. Será muy útil para todas las diligencias que tendrás que hacer. Creía que tu mano derecha era Morales. Morales está para otras cosas. Lo delicado requiere un trato especial. Quiero que la protejas, si es necesario, con tu vida. La llevarás y la traerás junto con mi madre y su dama de compañía donde ellas te indiquen. Y no le quites el ojo de encima ni un solo segundo, ¿sí? Sí, señor. Estarás a su disposición con la carroza y los caballos. Toda esta semana previo al matrimonio. Se casan en una semana. Así es. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.